El Economista Televisión América del Norte puede trabajar de manera conjunta y ser más competitiva en la economía mundial, coincidieron México y Canadá. Evaluamos el avance de las negociaciones en proceso entre las tres naciones participantes. Tanto el primer ministro Trudeau como un servidor seguiremos trabajando para llegar a una actualización benéfica y positiva para los tres países. Seguiremos privilegiando el diálogo constructivo como vía para lograr la modernización del Acuerdo de Libre Comercio. En un mensaje conjunto a medios de comunicación con motivo de la visita oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México, el mandatario mexicano pidió centrar la atención en las mesas de negociaciones que se lleva a cabo en este momento en Estados Unidos. México pone propuestas, su interés por lograr un buen acuerdo, pero será importante que este acuerdo sea positivo y bueno para las tres partes. No lo puede ser solo para una, ni podemos ser rehenes de una sola posición. En relación a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con el Tratado de Libre Comercio, el presidente Peña Nieto comentó. Yo más allá de las versiones un tanto pesimistas o que buscan eventualmente meter rispidez al proceso de negociación, estaría bien atento a lo que esté ocurriendo realmente en las mesas de negociación. Cualquier otra expresión, cualquier otra posición que ocurra fuera de esas mesas, pues no dejan de ser más que especulaciones. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dejó en claro que su país toma las negociaciones de manera seria porque continuarán trabajando responsablemente. Sabemos que existe un camino, que existe la oportunidad de crear éxito para los ciudadanos de los tres países, de crear crecimiento para nuestros países y nuestras comunidades, y demostrar a todo el mundo que América del Norte puede trabajar de manera conjunta y que podemos así ser incluso más competitivos en la economía mundial. Seguiremos tomando muy en serio las propuestas y no vamos a abandonar la mesa de negociación teniendo en cuenta las propuestas que se presenten, sino que las vamos a debatir, vamos a presentar contrapropuestas y tomarnos las negociaciones muy en serio. Durante el evento que tuvo lugar en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo agradeció a Canadá la ayuda prestada a los mexicanos luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre. En nombre de todos los canadienses quisiera expresar mis más sinceras condolencias al pueblo mexicano tras estos trágicos eventos. Canadá se alza unida a nuestros amigos mexicanos en estos tiempos increíblemente difíciles. La reunión del día de hoy también ha sido una oportunidad para agradecerle al presidente en persona su inquebrantable apoyo cuando Canadá sufrió sus propias catastrofes naturales el verano pasado. Cuando incendios forestales ardían por todo el Canadá, rápidamente nos ofreció asistencia a nuestros rescatistas y bomberos que trabajaron sin pausa por contoner los incendios. Con información de Araceli Rivera, Notimex.